Respirar y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, caminar Mis fronteras son los puntos cardinales El amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mi me da Llego en mi las armas de mi vida, soy el capitán La luna que viví cuando te conocí, la noche de San Juan Si me lo pienso por un momento, casi me quedo aquí La luna que viví cuando te conocí, la noche de San Juan Si me lo pienso por un momento, casi me quedo aquí La luna que viví cuando te conocí, la noche de San Juan Si me lo pienso por un momento, la noche de San Juan Respirar y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, caminar Mis fronteras son los puntos cardinales El amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mi me da Llego en mi las armas de mi vida, soy el capitán La luna que viví cuando te conocí, la noche de San Juan Si me lo pienso por un momento, casi me quedo aquí La luna que viví cuando te conocí, la noche de San Juan Si me lo pienso por un momento, casi me quedo aquí La luna que viví cuando te conocí, la noche de San Juan Si me lo pienso por un momento, la noche de San Juan Respirar y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, caminar Mi fronteras son los puntos cardinales Gracias.